Que sí, que no, que nunca te decides. Pues parece que la Liga de Fútbol Profesional y la Federación Española de Fútbol sí se decide y este sábado habrá fútbol en Zorrilla. Pero ¿qué opina la afición que se ha acercado al entrenamiento? ¿No hacen falta más fichajes? Hemos querido preguntar a aquellos aficionados que han venido al estadio. El equipo pues, en fin, yo al Dama le he visto el otro día, el Día del Rayo, y pues no me disgusto mucho. El sábado pues va a ser buena cosa porque tenemos que ganar estos dos partidos para que en vez de haber 9.000 socios, al primero de septiembre haya los 12.000 que quiere la directiva. Pues yo te voy a contar un secreto. Este equipo va a ser el equipo revelación de segunda. Ni playoff ni historias. Somos la revelación. Te voy a decir por qué. Porque somos una familia. Es que es lo que importa. Ya lo decía Leo Harlen, que no quiero Leo Messi. ¿Para qué? Gran amor, escudo. Hombre, pues el equipo yo creo que los fichajes que se han hecho están, me parece, incorrectos para segunda. Pues son jugadores que están acostumbrados a esta división y están enchufados. Jugadores del año pasado que no estaban flojos, este año están enchufados. Está Verdic, está Omar. Es para que han hecho una buena pretemporada. ¿Cómo veo al equipo? Pues le veo muy bien. Porque yo creo que el entrenador sabe lo que va a hacer. Lo tiene muy claro. Y yo creo que vamos a ascender sin problemas. Vamos a hacer una pieza bastante importante. Es bien amistoso. Lo veo bien reforzado comparado a la temporada pasada que lo seguí bastante. Y bueno, creo que tienen posibilidades de luchar por estar en playoff e incluso por el ascenso directo. Ahora toca ir, como dice el famoso Cholo Simeone, poco a poco, partido a partido. Y ver en qué puesto quedan, ¿no? O sea, la segunda es muy competitiva. Y si hay suerte será como la temporada pasada y estará muy interesante. Yo le veo bien. Veo con ánimo. Además yo creo que Rubio está haciendo un buen trabajo. Y sobre todo recuperando a jugadores que aparentemente en los últimos años no han dado todo de sí. Si se empiezan bien y en los momentos difíciles saben responder, yo creo que hay equipo para subir. Vamos a ver, ¿tú no te acuerdas lo que pasó el año pasado con el Betis? Fichó a Perkis, Paulao, el otro, Maroto de la moto. ¿Y para qué quiero tanto fichaje? Que no, que no, que no. Lo importante es la cabecita del entrenador. Yo si fuera el entrenador más bien tiraría de cantera que acaban de subir a segunda B. Y bueno, puestos a reforzar con suplentes o con reservas, pues tirar un poco de cantera. Y como está la segunda económicamente, pues ahorrar un poquillo. De momento yo creo que Dani y Julio lo van a hacer bien, de momento. Y encima, si buena defensa, no hace falta tan buen portero. Lo que nos hace falta es un portero, porque si no se lesiona el que tenemos, yo no sé qué piensa el presidente. No sé cuándo vamos a fichar. Claro, nos quedan cinco días y que no tengamos un portero, esto es, a mi juicio, vergonzoso. Puede faltar algún refuerzo, porque es una liga larga. El portero, pues bueno, nunca se sabe, porque aparentemente falta un portero, pero... Este año Dani estará bien, este año Dani ha trabajado. Por lo demás, la plantilla al completo entrenó en una dura sesión física sin ningún lesionado. Por lo que si las cosas no se tuercen, Rubi contará con toda la plantilla para recibir al Mallorca este sábado. La liga está a punto de comenzar y Zorrilla ya tiene ganas de fútbol y de victorias.